Ayer, por ejemplo, hablábamos de lo de, ya lo mencioné, de Ricardo Salinas, que le declara a la Torre. Dice, palabras más, palabras menos, ¿cómo voy a pagar impuestos o cómo quieren que yo les pague impuestos para que se roben el dinero? ¿Exigirían lo mismo o harían lo mismo a los que se han robado, por ejemplo, 400 mil millones de pesos de los adultos mayores? Es una acusación fuertísima. ¿Quién se ha robado 400 mil millones de pesos del programa de adultos mayores? Entonces, lo único que le planteo es, entréganos las pruebas. ¿O de dónde sacaste eso? Porque si nos entregas las pruebas, porque es una acusación muy fuerte, es el equivalente a lo de narco presidente. Yo presento aquí, bueno, estas son las pruebas, ofrezco eso, si las tiene, que me las dé. Aquí las damos a conocer y aquí mismo traeré yo el oficio para el fiscal, para que inicie la investigación. Toda una investigación, pero no se puede acusar si no hay pruebas. Y todos tenemos que actuar de manera responsable. Puede ser que no nos caigamos bien o que pensemos distintos. Eso es lo más natural, hasta en las familias. Pero ya una acusación de un presunto fraude de 400 mil millones, pues ya merita una investigación. O sea, ¿dónde están las pruebas? Y esas pruebas, si existen, pues hay que entregarlas a la fiscalía y que se abra una investigación. Todos los ciudadanos estamos obligados a denunciar hechos de corrupción. No podemos encubrir, ni mucho menos ser cómplices. Pero eso tampoco es pleito. Eso es nada más para decir, vamos a que la vida pública sea cada vez más pública. Antes no, se expresaba a la gente con tanta libertad como ahora. Pero no existe ninguna conspiración. Perfecto, presidente.